Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hay que hablar de corrupción, y hay que recordar, hay que recordar mucho a quienes llegaron al poder con el cuento de hablar mucho de la Cuarta República, de criticar los servicios públicos de la Cuarta República. Llegaron diciendo que traían los mejores hombres y las mejores mujeres para los cargos. Pero es necesario recordar algunos casos para que el pueblo y el país conozca. Por ejemplo, el metro de Caracas. El metro de Caracas tuvo al ingeniero Carlos Lander cuatro periodos constitucionales, cuatro presidenciales duró ese señor. En cuatro periodos lo mantuvieron como ingeniero, como presidente del metro de Caracas. Desde el difunto hasta ahorita han pasado más de 26 presidentes del metro. Todos han choreado, todos han robado y ninguno ha demostrado eficiencia. Todo lo contrario, han demostrado deficiencia. Usted entrar al metro de Caracas hoy en día es una vergüenza. Es una demostración de uno solo que se puede comparar de esos que ellos criticaron de la Cuarta República con todos los que han pasado por ahí, hasta este último que acaban de designar o que ya tiene como presidente del metro, que es un señor que viene de la milicia, del mundo militar, pero que lo único que sabe será de militar porque de servicios como el metro no conoce nada. Si hablamos del agua, que es una crisis que hay en los actuales momentos graves y yo quisiera pedirle al presidente con la venia suya un video para que se conozca la capacidad del usurpador, cómo ha hecho posible ser tan malo, tan deficiente que ahí tiene a un pueblo. Adelante, por favor. ¡Queremos luz! ¡Queremos agua! ¡Queremos luz! ¡Más de ocho días sin agua! ¡No hacemos camellos porque usted sería el lujo de convertirnos en camellos! ¿Hasta cuándo este usurpador? ¿Y lo que ha hecho es destruir el pueblo? ¿Hasta cuándo, Venezuela? ¡Despierta, por favor! ¡Vete para Cuba, Maduro! ¡Vete tú y tú, Ruso! ¡Para donde tú quieras! ¡Pero déjanos sacar a este país nuevamente adelante! Ahí tiene un ejemplo. Entonces, el usurpador, cuando le piden agua, que no es igual que dar agua, entonces le piden agua e inmediatamente manda al FAE a reprimir, a hacer lo que hicieron en el Valle Antiel, llevarse un poco de jóvenes detenidos, porque además de eso, lo que sí son buenos ellos es para tener unos cuantos sapos en la calle tomando fotos para después tomar represalias en horas de la madrugada. Esa es la verdad. No hay agua, no hay metro, no hay luz, no hay educación en este país. Y todo gracias a la corrupción de este régimen. Fíjense ustedes, por ejemplo, si comparamos y seguimos comparando de nombre, si hablamos de ministros de la Cuarta, que tanto criticó el que murió y hoy el usurpador, por ejemplo, ellos han tenido de ministro a Jessy Chacón, tuvieron de ministro a Ali Araque, tuvieron de ministro de Energía a Montas Domínguez, que lo acaban de destituir, por otro que acaban de poner que también viene del mismo ministerio. Y cualquier cantidad de ministros han pasado de Energía y Minas, cualquier cantidad de corruptos, uno solo se les puede poner del lado de la Cuarta, el ilustre doctor Calderón Berti. Ahí tienen un ejemplo de un hombre honesto, capaz, que fue ministro de Energía y Minas. Y esto es necesario que la gente lo sepa, que conozca de lo que estuvo del lado de allá y lo que han estado hoy gobernando el país. El ingeniero de Viana, de Hidrocapital. ¿Cuántos no han pasado por Hidrocapital desde que empezó el difunto hasta ahorita? Y ahí están, militares por todos lados y no hay solución al problema. Y ese señor ingeniero de Viana ahora hasta charla tiene que ir a dar para que vayan aprendiendo ellos de cómo buscar la solución al problema del agua. Mire, el problema no es un problema de cargos ni de nombres o de personas. El problema es de gente honesta, correcta. Y lamentablemente, desde que el difunto tomó las riendas de este país, junto con lo que está el usurpador, lo que han habido es puros, corruptos, que se han hecho ricos con el dinero, del cuento que quieren ayudar a los pobres, pero lo que han hecho es utilizar a los pobres y pobres para ellos cada día hacerse más ricos y ricos. Ese es el famoso socialismo que nos vinieron a pintar en esa Venezuela. Y por eso es necesario recordarle a todos los venezolanos, ya el socialismo no tiene cabida en ninguna parte del mundo. Ni siquiera, ni siquiera tiene aquí en Venezuela, ni en el mundo, ni en el cielo. En el único sitio donde el socialismo tiene cabida es en el infierno. Ahí los esperan a todos ustedes, cuerdas de corruptos que han robado este país. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.